¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 control central, bueno, activar 3 y regresar aquí, bien, de acuerdo, claro que si bebé, atraviesaselo, ve si quisiera, en vez de que le haga daño a los enemigos, lo curo a él, mira, agarra este escudo, creo que te conviene más que el que traes, regeneración de salud lenta, bueno, agarraste tu rocket y entonces dame la de ácido a mi cabrón, córrele, ya tienes esa de ácido, dame la que te, dame una de ácido, si, 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 a ver, cual es, como se llama, ay cabrón, la que quieras, pero que sea de ácido, wey, ya tienes dos, vamos, dale, pinche cabrón, Si, dame, excelente A la fregada, wey A bloquear el grupo, wey Ciérralo y ya Ahí está, tengo una de ácido Vamos a hacer Despedazadero, wey Con estas, a los pinches soldaditos, wey Ahora sí, mira, mira, mira Dice que pa' acá, Crimson and Clay Vamos a Crimson and Clay, vean todos Descubierto ¿Quién quiere un médico de verdad? Hay cortos, si son tres y media, wey ¿Qué chingados son esos cortos, wey? ¿Es un mosquito, wey, o qué? Yo creo ¿Qué chingados son esos cortos, wey? ¿Qué chingados son los cortos, wey, o qué?